El patrón malataque formando huesas en vivo Y ya no es tarde, si esto se le puso huevo Aquí hay cura puya con un par y de marques Que mantenga el escudo y el que no pueda que arranque Estamos sólidos, el chac se está volviendo La botella, el patrón fría, la nena está cayendo El vampiro, el sofá, lo pánico está causando Suéterrimonero que solita está bailando Estamos sólidos, el patrón está sólido El poteño sólido muere, está sólida Solita está en la pista, bailamos a poca luz Eso es pa' que bailes, te olvides de revolución Porque aquí estamos sólidos, el patrón está sólido El poteño sólido muere, está sólida Solita está en la pista, bailamos a poca luz Eso es pa' que bailes, te olvides de revolución Dale, suelte el cuerpo, mueve la sinura Si tienes la clave, me viejo a la locura Bailando un pegarrito como lo haces tú Compete ahí por agua, así que apaga la luz Están todas las máquinas, vamos pa' echar borreo Aquí todos los campanos, queremos revolución Esto es falta que del día, un jangueo muy duro Nos fuimos pa' la bajota, que se ponga oscuro Mi división son yo, mando aquí la brea Los muchachos se loco, son las nenas, se te menean Saben que es el patrón, los que siempre está en el mando Suerte, reposo, sea que solita está bailando Aquí estamos sólidos, el patrón está sólido El poteño sólido muere, está sólida Está la pinta, bailemos a la pinta, bailemos a poca luz Eso es pa' que bailita, mirete revolú Porque aquí estamos sólidos, el patrón está sólido El poteño sólido muere, está sólida Está la pinta, bailemos a poca luz Eso es pa' que bailita, mirete revolú Dale, suelte el cuerpo, mueve la sinura Tú tienes la clave, me lleva a la locura Bailando pegadito, como lo haces tú Cómete, ay, por ejemplo, así que apaga la luz Y nosotros no la traje, formando hueso Y ya no es que te sientas, se le puso a poca luz Aquí es pura puya, como en un par de parque Llevante, mire, mire, que no puedo ganar Porque aquí estamos sólidos, el patrón está sólido El poteño sólido muere, está sólida Está la pinta, bailemos a poca luz Eso es pa' que bailita, mirete revolú Porque aquí estamos sólidos, el patrón está sólido El poteño sólido muere, está sólida Está la pinta, bailemos a poca luz Eso es pa' que bailita, mirete revolú Nero, el rey de la balonía Sosa, Hernández, Jordi G La sociedad del dinero Ida, que me llame como le hagan Pero sencillamente ya saben que yo soy El patrón, tito al mamero Sólido Ha, ha